Raquel Robles es escritora, periodista, docente. Es conocida por su labor como profesora de literatura para jóvenes marginales. Llevó adelante varios proyectos de integración. Y es autora de la novela Perder, con la que ganó el premio Clarín en 2008. Yo tengo la suerte, la costumbre, el placer de soler leer la revista digital Amphibia. Y ayer me encontré con un artículo firmado por Raquel Robles, el título es Peronismo contra la derecha porno, una festejadita y a seguir. Y realmente lo leí desde un punto en el que, en medio de tanta pasión militante por pensar la política y defender algo, me pareció un artículo, una nota muy auténtica, muy transparente, en la que tal vez ni siquiera en ningún momento, o aparece casi nada, el nombre de los candidatos, sino que lo que están señalados son las ideas y se habla de ganar. Y por eso, con la producción, tuvimos la idea de convocarla a Raquel Robles para ver si nos puede contar qué es lo que, desde esta nota, Peronismo contra la derecha porno, una festejadita y a seguir, quiso contar. Buenas noches. Raquel Farage Cabral te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, de nada. Bueno, ¿qué quise contar? ¿Qué quise decir? ¿Sabés qué me impactó mucho? Yo leí toda tu nota con mucho placer. Digo, creo que no hablaste de masa, no hablaste de mi ley, hablaste de ideas, todo, toda la nota, ¿sí? Y hay una cosa que, una idea previa que entiendo que fue la disparadora de tu nota, más allá del resultado del domingo a la noche, que es cuando decís, señalás, que teníamos pensado este domingo permitirnos una lloradita y después levantarnos para seguir. Y el título es Una festejadita y a seguir. Sí, de hecho, este país es un país muy extraño, ¿no? Donde siempre hay sorpresas. Yo había escrito la nota teniendo, imaginando o, digamos, deseando por ahí un buen resultado, digamos, de las elecciones, pero más raspando sería, ¿no? O tal vez un resultado contrario. ¿Segundo cerca, en el mejor de los casos? Segundo cerca, claro, una cosa así. Y tenía la nota ya escrita, así que la tuve que reescribir frente al resultado. Pero no tanto, porque, o sea, no la tuve que reescribir tanto, porque realmente, a pesar de que, bueno, que sí, siempre es mejor, digamos, este resultado que el que imaginaba, sigue siendo un resultado muy brutal para mí y para mucha gente, supongo, ¿no? Primero porque, como digo ahí en la nota, la derecha es la mejor elección de la historia. La derecha porno, ¿no? Porno, quiero decir, como explícita. Nunca hubo una derecha con una, con su propuesta tan desnuda, ¿no? Ni siquiera la de Macri. Ni siquiera la de Macri, ¿no? Me acuerdo de, de, este, la que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo, nadie te va a sacar nada, no te preocupes, ¿no? Acá es una derecha explícita que dice, te vamos a sacar todo. Entonces, nunca la derecha tan desembozadamente se presentó a elecciones. Ese tipo de derecha prácticamente estaba como afuera de las elecciones, ¿no? Como que no encontraba de su candidato, ¿no? Entonces, es la mejor elección que ha hecho la derecha en toda la historia, desde que se vota en la Argentina, no solamente la historia de estos 40 años de democracia. Entonces, es un momento muy, muy jodido, ¿no? Y, por otra parte, la fuerza que gana las elecciones, no con lo suficiente, además, o sea, hay que ir a segunda vuelta, es una fuerza que lo que propone es no perder lo que se tiene, ¿no? O sea, no ir a más, sino no perder lo que se tiene. Aunque pueda haber propuestas de mejores mejoras, ¿no? Entonces, me parece que es un momento muy, este, muy jodido. Yo, por supuesto que también estoy de acuerdo con no perder lo que se tiene, ¿no? Pero a mí me parece que cuando la memoria nos queda demasiado cerca, demasiado cerca, bueno, qué sé yo, no sé si están buenas las imágenes, digamos, de lo lejos y lo cerca, pero quiero decir, cuando lo que necesitamos es recordar el terror, ¿no? O sea, recordar qué fue lo terrible que vivimos, o sea, recordar la dictadura o recordar el 2001 y no recuperar las ideas que fueron aplastadas por la dictadura o las ideas que florecieron en el 2001, porque yo que tengo edad suficiente para haber vivido las dos cosas, la dictadura cuando era muy niña, pero el 2001 no era una niña, en el 2001 florecieron las asambleas, ¿no? Floreció la idea de la horizontalidad, de la no delegación, de la participación masiva, por ejemplo. Y la dictadura aplastó proyectos de país que no tenían nada que ver con la democracia republicana, ¿no? O sea, proyectos de país de cambiarlo todo, absolutamente todo. Entonces, a mí me parece que cuanto más texturizada, por decir de algún modo, tengamos la memoria, más larga puede ser nuestra imaginación política, ¿no? Más larga o más florida o más interesante puede ser nuestra imaginación política. Y me parece que cuanto menos imaginación política tenemos, más posibilidad de que estos monstruos aparezcan tenemos, ¿no? O sea, la derecha aparece con esta ferocidad cuando tenemos una izquierda que no imagina, que no imagina, que no propone imaginación política. O sea, no propone cambiar las estructuras, ¿no? Y eso a mí me parece muy peligroso. Eso es lo que me parece más peligroso y más difícil. Y sobre todo lo que me parece más peligroso de todo, eso es lo que a mí, lo que yo siento, ¿no? Pero lo más peligroso de todo es la delegación. Es decir, la, la, viste que se ha dicho mucho que la, este, bueno, que no se ganó terreno o no se participó en las nuevas formas, ¿no? Como las nuevas tecnologías o las plataformas, ¿no? O TikTok, etcétera. Y entonces la derecha ganó mucho terreno ahí. Y yo creo que sí, que puede ser. Pero a mí me parece que, por el contrario, hay una participación completamente delegada, ¿no? Por un lado, en que alguien tome decisiones. Y por otro lado, en, 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 como la política de la, de la palabra, pero la palabra sin, sin hechos que la sustenten, ¿no? Entonces, es la política del decir. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, unos dicen esto, otros dicen lo otro. Pero no hay del hacer y del hacer uno mismo, una misma. Digo, no digo que no haya participación ninguna, ¿no? Pero quiero decir, cuando no hay participación masiva, y bueno, entonces, esto es muy fácil que aparezca, me parece a mí, ¿no? Esto significa que el 19, lo que pueda llegar a pasar el 19, el resultado, acá ya estás discutiendo, o por lo menos tu planteo va más allá, más allá de la idea de que rechazás a la derecha porno, digo, tu idea está en que, más allá de lo que el resultado del 19 de noviembre pueda suceder, lo que vos estás planteando es la necesidad de una reformulación, de la discusión social y de un nuevo espacio de discusión. Digo, fundamentalmente, lo que entiendo es que crees en la necesidad de volver al cuerpo al cuerpo y la discusión directa. Yo creo que, por supuesto, el 19, la derecha no puede ganar. Eso es porque no es todo lo mismo, porque yo que vengo de sufrir la dictadura, te puedo asegurar que no es lo mismo saber que vas a volver a casa que no saber si vas a volver a casa. O sea, eso es un básico que me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, el 19 es muy importante que eso, digamos, tener ese piso, ¿no es cierto?, para tener la posibilidad de una participación que no sea de, digamos, que no sea un peligro, ¿no?, participar. Pero, más allá de eso, la fuerza política que tiene la posibilidad de ganar, insisto, es una fuerza política que nos propone algo que en este contexto es muy importante, que es justamente esto, ¿no? No perdamos lo que tenemos. Y eso es muy importante, porque lo que tenemos es como muy básico. Entonces, no podemos perder eso. No podemos perder el derecho a la vida, el derecho a la participación, el derecho a la expresión, el derecho a los derechos políticos que hemos conseguido, ¿no? El derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario. Por supuesto. Ahora, no podemos dejar en manos de unas pocas personas decisiones importantísimas acerca de nuestras vidas. No se puede. Porque, bueno, ¿por qué pasa esto? Entonces, hay que darse permiso para imaginar que, más allá del 19 de noviembre, necesitamos tocar estructuras. Necesitamos tocar estructuras. Somos nosotros quienes tenemos que decir, tenemos que pensar en un Estado que nos dé la posibilidad de una felicidad real, no solamente la tranquilidad de no morir. O sea, eso es una cosa que tenemos que pelearla nosotros, nosotros, no la derecha. O sea, queremos más Estado y un Estado de estas características. ¿Y cuáles serían esas características? Bueno, hay que darse la posibilidad de juntarse, pensar y discutir y pelear y presionar. Esto es una especie de elástico, ¿no? O sea, si nosotros lo tiramos de este lado, el elástico no se queda en su lugar. Si no, va, ¿no?, como hacia el otro lado. Entonces, hay que tirarte de este lugar, hay que tironear, para que las cosas sean como las soñamos, pero sobre todo hay que soñarlas, ¿no? Hay que soñarlas. Y no lo digo como una cosa así como, no sé, como en ahí soñemos. No, 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 hay que, no sé, todos los problemas que tenemos, ¿cómo habría que hacer para que se solucionaran? De verdad, de verdad, todos los problemas en los que vivimos. ¿Cómo debiera ser la justicia en la Argentina? ¿Cómo debieran, o sea, qué tendría que pasar cuando se sanciona a una persona? Porque no podemos soslayar que la cárcel en la Argentina es una porquería. ¿Cómo tendría que ser? ¿Tendría que ser una cárcel? Si fuera una cárcel, ¿qué tendría que pasar ahí, por ejemplo? Para decirte un tema en el que yo trabajo mucho, pero cualquier tema... Son todos desafíos. Y el tema de nuestra Argentina y de lo que tenemos en todo caso una decisión o una intención de participar en ella o de discutirla o de analizarla y de ser parte de esa situación, cada tema tiene su agenda y fundamentalmente lo difícil tal vez a veces es cómo encararla. Pero me parece que lo piola y lo que yo encontré como cosa muy piola y que vos lo hiciste mucho más claro y mucho más explícito en términos de planteo, es lo que encontré en tu artículo, en tu nota, en la revista Amfibia, en esta festejadita y a seguir. Y te agradezco, te agradezco que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tu idea con nosotros y que tu voz, yo sé que por lo menos de manera explícita, no te pusiste ahí como la militante total que sos. La idea de la festejadita me gustó y mucho. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias por escucharme. Creo que escribo mejor de lo que hablo, así que creo que en la nota quedó mejor. Raquel Robles, escritora, periodista, autora de Peronismo contra la derecha porno. Una festejadita y a seguir acá con nosotros en Punto de Referencia.